Solo se necesitan 5 momentos para cambiar el mundo. Limpia tus manos, detén la propagación de férmenes multiresistentes. La seguridad empieza aquí. La lucha contra la resistencia a los antibióticos está en tus manos. Está en tus manos prevenir la sexifemia en la atención sanitaria. Una atención limpia para todos está en sus manos. Enfermeras y matronas, salvavidas, lávate las manos.